El presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional, Virgilio Silva, detalló que arribaron al país más de 91.000 toneladas métricas de carga internacional que fueron atendidas a través de los puertos comerciales. Las actividades del 21 al 27 de agosto fueron las siguientes. Se atendieron 11 buques internacionales que llegaron al país en la semana. En el puerto de Corinto se atendieron 8 buques internacionales, entre ellos 3 buques containeros que trajeron productos de importación, llantas, muebles y mercadería en general. Y se exportaron en 866 contenedores, carnes, azúcar y madera procesada. Eso equivale a un total de 26.084 toneladas métricas. Se atendieron 3 buques tanqueros con productos de importación, 18.819 toneladas de diésel, 5.057 toneladas de gasolina para un total de 23.876 toneladas. Se atendió un buque rorro con 317 vehículos nuevos que equivalen a 506 toneladas. Un buque de carga general trajo de importación 4 tanques de criogénicos de 133 toneladas. En el puerto Arlen Sioux se atendió un buque internacional con 235 toneladas de importación conteniendo máquinas de cocer, fibra óptica, jamones y vehículos. Y se exportaron 116 toneladas de frijoles rojo, carne de res y ropa. Para un total de 351 toneladas métricas. Se atendieron 7 barcos de cabotaje nacional con 1.269 toneladas de productos básicos que llevan a diferentes lugares del Caribe. En el puerto de Bluefield se atendieron 73 barcos pesqueros. Se atendió el 4 María con 70 mil galones de diésel. Para Noticias 12, Gloria Campos.